¿Qué tan fuerte es un gorila espalda plateada? Los gorilas espalda plateadas son considerados como uno de los mamíferos más fuertes del mundo. Pueden levantar hasta 815 kilogramos o 1800 libras. Tienen una gran fuerza en sus piernas y brazos, ya que tienen una estructura ósea ancha y unos músculos muy definidos y desarrollados. Pero la fuerza de un gorila no solo se debe a su tamaño y su musculatura, sino a su inteligencia y habilidad para resolver problemas, superar obstáculos y proteger a su grupo. En general, un gorila es de 4 a 10 veces más poderoso que un ser humano.